Hoy, dos reconocidos periodistas de espectáculos cuyas vidas cambiaron radicalmente el último mes. Ella salió abruptamente de la televisión. Y la honestidad, por sobre todo, a mí el tema de la mentira me violenta profundamente porque si me querís decir, ¿sabís qué Cecilia? Me carga como lo estáis haciendo, no me gusta, no dais con el tono del programa, lo que sea, pero no mienta. Él volvió a ser panelista tras una intensa lucha contra las drogas. ¡Bien, Andrés! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! ¡Andrés! ¡Qué bueno! ¡Súper bienvenido! Es volver a la casa, muy feliz, muy emocionado, agradeciendo el cariño, retomando el camino y obviamente aprendiendo de todas las experiencias de la vida para ser una mejor persona. Los dos conocen la farándula como nadie y hoy vienen a desnudar a los personajes del espectáculo chileno. Ellos son... ¡Cecilia Gutiérrez y Andrés Cañulet! Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Plano. Digamos de largo, pero hoy día usted va a recuperar un poquito de aquello. Sí, muy nananana camón. ¡Bienvenida a Ceci Gutiérrez! ¡Hola! Digamos de largo, yo estoy en mi salsa. Pero si lo sé, y yo también, porque yo te veía a primer plano, ahora me siento parte de un... ¡Despelemos! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bienvenidos! Bien, felices que empiece a volver la farándula ya, pues. Sí, pues, volvió... Bueno, en gloria y majestad. Obviamente. Yo traté de resucitarla y no lo logré, ustedes lo consiguieron. Harto condiviso, tenemos harta tarea por hacer, además, acompañado de Cecilia Gutiérrez. ¿Sabes qué? Esta es la segunda vez que compartimos juntos, porque en el matinal participamos en días distintos. Ah, como yo con Sergio. Claro. Pero finalmente tenemos la posibilidad de compartir y de partir esta noche. Oye, partamos la copucha. La copucha. La copucha. ¿Qué haciendo? Se me cayó el carne, pero vaya... Hoy vamos a tener un juego de emojis. De emojis, exacto. De emojis. Los emojis de la farándula. Sí. Nosotros les vamos a mostrar emojis y ustedes nos van a decir a quién corresponde del espectáculo, por supuesto, el emoji que les vamos a... Oye, estoy tan explicativa hoy día. No, es que me encanta. Me siento como la presidenta del colegio de profesores. Vamos al primer. Ahí está. Ahí está. ¡Por fin! No, no. ¿Para qué me invitan si saben cómo? ¡Evan, que dan la cara! ¡Evan, que dan la cara! Que me pongo a sapear con quién realmente anda Repening, para que después me anden hueviando con lo de las oleoletas. ¡Qué maravilla! Primer emoji, señora directora. Cuando usted diga. ¿Quién será? ¿Quién será? Morena. Mujer, morena, pero igual se parece como a la bachelena. No, no, no. La bachelena es mi amiga, ya la olvidaste. Ah, tenés razón. ¿Quién sería eso? Trabaja en la televisión, ya sí, sí. Ya, trabaja en la tele. Tenemos dos. ¡La fiera! ¡Ah! 1-0, entonces, va ganando Ceci Gutiérrez en lo de emojis. En los emojis. Ceci, tú fuiste una de las que descubrió, no, sacó a la luz el romance de Pamela Fila Díaz. Lo descubrí el año pasado, fíjate, yo lo dije en noviembre del año pasado. Nadie me pescó mucho, pero yo dije, ojo ahí, porque algo pasa, hay onda. ¿Cómo? ¿Porque los cachaba en el programa? Porque me contaron unas fuentes de televisión, me dijeron aquí, algo pasa. Cecilia Darosch. Algo pasa. Todavía no llego a eso, fíjate. Pero a punto. Pero Cecilia tiene un método, quiere investigar los niños. De la cual, algunos de nosotros tenemos dos Instagram. Sí, personal. Soy la PBI del Instagram. ¿Y por qué se habrán demorado tanto? ¿Se siguen contando? Yo creo que estaba muy reciente la separación de ambos. Ya. Para ella principalmente, porque ella se había casado, había tenido una guagua hace poco. Él se estaba comprando una casa con la polola en Chicureo el año pasado. Entonces, terminaron, yo creo que por respeto a sus antiguas parejas, se demoraron un poquito, pero la relación ya lleva un año. Yo diría que un año por lo menos. Sí, un año, y ellos cada vez que la Pamela le preguntan, ella dice que no sabe, que no se acuerda, fíjate, cuando empezó. No, se lo olvidó. Es que uno estaba curada, pues me ha pasado un acuerdo de nada. No, 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 no. Los temas de las fechas están frasos. Ah, claro. Porque como dice Kenita, el corazón no tiene el mismo tiempo que el reloj. Ay, qué poeta. Los tiempos de красitas son lo que son del reloj. Oye, puedo preguntar algo con malicia. Vaya, joder. La malicia es tuya. No, 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 no. Siguiendo. Lo que pasa es que yo sentía, desde que los vi en la noche nuestra hace mucho rato, que ellos tenían mucha química. De verdad que se llevaban muy bien en pantalla. Como yo con la Fran, solo que la Fran no quiere agarrar conmigo. No quiere agarrar conmigo. Vamos a Cancún juntas. Todavía. pero se separaron por eso antes después yo entiendo que en el caso de Pamela yo a Jan Filio apenas lo conozco pero entiendo que en el caso de la Pamela no de hecho la Pamela tuvo otros conflictos con su ex pareja que la llevaron a que ella no los ha querido contar porque de verdad son delicados algo deslizó acá cuando vino el año pasado fue bastante tormentosa su separación porque ella misma contó que su pareja se había convertido en una persona que ella no conocía digamos, en el fondo fue siempre así pero ella no se había dado cuenta como realmente era en el caso de él fíjate creo que las fechas están un poco más confusas hay fotos de él en Instagram otra vez en octubre en las vacaciones con su ex pareja, noviembre más o menos parte con la Pamela, entonces si no coincidió fue muy encima pero los hombres ustedes saben que los ciclos los cierran antes que las mujeres los hombres se las arreglan siempre yo no sé exactamente el tema de las fechas pero yo trabajé con ambos en el matinal de televisión en el tiempo que ya estaba la noche nuestra y en el fondo ellos como pareja televisiva se empezaron a fiatar muy bien es decir, había simpatía y yo creo que en alguna medida también los dos supieron descubrir y trabajar las personalidades de ambos con geniales de buena forma y yo creo que ese ejercicio también lo llevaron quizá o lo externalizaron fuera de la pantalla y así empezó a gestarse esta relación y esta cercanía que finalmente se transforma en esa imagen que estamos viendo que es la de Jean-Philippe y Pamela muy a caramela porque uno esto es de puro prejuicio jamás yo habría hecho el match no, jamás jamás ¿hay algún otro detalle? yo lo hago en Instagram me tiene podería porque yo también subí una foto a Instagram hace como un mes y al día siguiente me da todo el mundo preguntando ¿de quién era la espalda? la espalda sí, sí lo recuerdo ¿hay algún otro detalle? ¿de quién era la espalda? de Julián yo pensé yo pensé que era Carlos Valencia no, de Julián al que le mandamos un beso porque se quebró la clavícula el hueón no, no, no porque Julián yo le escribí a Carlos Valencia y dije Carlos, ¿eres tú? y me dicen no, no soy yo yo dije, ah, porque en el programa en un programa donde trabajaba le estaban diciendo que era el pololo no de la Fran pero me da la sensación de que eres tú no, era Julián no estoy pololeando vos Julián no lo han escribido porque coinciden las fechas también de Julián pero bueno ya salgamos del proceso ¿algún otro detalle que hayas descubierto de la relación de ellos a través de Instagram? no, y el último programa una amiga, fíjate me manda el video y me dice mira se dio el tiempo de grabar la pantalla en el último programa cuando termina el programa que hacían en la tarde y la Pamela todo el tiempo tenía la mano sobre la pierna de Jean-Philippe y le hacía así cariñito no, ya pero súper si no se podían aguantar y mi amiga que tenía un ojo me dice mira y claro y me manda el video no lo podíamos reproducir en ese momento en la tele pero lo comentábamos como ella le hizo cariño pero todo el rato ese cariño así como consolando se acaba el programa y ahí tú dices igual es una relación muy cercana como para un compañero de trabajo estar la ventana cariño y cariño ni yo le hice tanto cariño a Julio César y lo conocíamos vamos al siguiente emoji a ver quién lo adivina primero ahí está hombre pero negro igual podría ser yo perdóname hombre pelo cortón moreno siguiente tenemos alguna otra pista la fran que trabaja en la tele sí quién es es un caballo una yegua es poni Arturo Vidal Arturo Vidal puede ser no porque trabaja en la tele una yegua es un caballo es que Camiruaga pues Camiruaga es que Camiruaga ya está Felipe Camiruaga bueno tú sabes harto de eso porque escribiste un libro de hecho junto a Cristian Farías yo recuerdo que en esa época salieron dos libros de Felipe Camiruaga uno soporífero y el otro caguinero el suyo caguinero la biografía de Felipe Camiruaga la sacamos en el 2013 ya cuando justo él había el accidente fue en el 2011 en el 2011 dos años después sacamos el libro pero el libro lo empezamos a trabajar a los poquitos meses del accidente de Felipe en realidad del momento en que falleció Cristian Farías hace rato que tenía la idea de hacer una biografía que fuera pop en Chile no había biografías pop había de político artistas más doctos pero no había ninguno de los personajes en la televisión y Farías quería hacer una y quería la boloco y después se dio cuenta que la boloco provoca eso que no es tan querida y con el accidente de Camiruaga dijo ya y me ofrece participar en el proyecto ¿les costó mucho que la gente hablara? sí nos costó harto porque era muy reciente habían pasado meses recién desde el accidente y estaba todo ese prejuicio de que sentían que lo estaban un poco traicionando hablando sobre él cuando él había sido tan reservado con aspectos de su vida íntima pero afortunadamente tanto Cristian Farías como yo llevamos muchos años trabajando en espectáculo yo llevaba siete años trabajando en la tercera como periodista de espectáculos cubriendo televisión entonces tenía muchas fuentes mucha gente confiaba en nosotros y yo creo que en base a la confianza logramos testimonios tan buenos en el libro y en el libro están escritos los testimonios con nombre está buenísimo es muy bueno es verdad que nosotros lo hicimos pensando como en la Alcona este libro no es ni para ganarse un premio ni para estar así como en los grandes artículos de la literatura no este libro es para la Alcona para la fanática Camiruaga que quiere leer y recordarlo al que lo lee se entretiene ahora Felipe que manejaba su vida privada muy discretamente el pobre falleció y saltaron pero todo a hablar las que eran las que no eran las que fueron las que quisieron además también tiene todo un halo como de investigación policial porque en alguna medida también se dan antecedentes en el libro de Felipe respecto de lo que pasó por ejemplo con el incendio en su casa hay un trabajo bien acucioso ahí de parte de ustedes tú estuviste hace un rato también hablando sobre especulaciones que se dieron claro sobre quién que la casa no se había quemado por un corte eléctrico sino que había personas involucradas Sí, pues eso es parte del libro y es parte de la investigación que surgió durante el reporteo del libro que a mí me llega el dato de que efectivamente el incendio había sido intencional el incendio en la casa de Chicureo que fue en febrero del mismo año que él falleció en 2011 y que efectivamente había una investigación en curso en la PDI y claro me conseguí con fuentes de la PDI tuve acceso a la investigación que se realizó y el incendio fue intencional según la investigación que hizo la PDI en su momento esto no llegó a nada porque Felipe decidió no continuar quizás Felipe dijo no, no, no prefiero no saber ¿por qué se habla del hijo? porque se prestó para muchas interpretaciones a hablar del hijo de una persona famosa de los 80 ¿por qué nadie ha dicho el nombre? porque no lo dijimos y no lo vamos a decir porque es un proceso judicial que no llegó a término o sea tú tienes el nombre sí, lo tengo yo sé quién es a ver vamos a ir a una pausa comercial ya la vuelta el nombre ahora ya y ya seguimos con la ciudad por el largo según la investigación esta persona pero no hay un proceso judicial que diga sí, esta persona es responsable es culpable si no lo hace la justicia no lo vamos a hacer nosotros porque podríamos imagínate el descalabro que podría provocar en una familia en un entorno en toda la gente que tu hijo tu sobrino tu hermano salga relacionado con el incendio de una casa pero según tu información es un hecho o sea efectivamente fue intencional fue intencional se conoce a la persona a ver esta persona ¿y qué razón qué motivos habría tenido esa persona? bueno uno de los motivos por los que Felipe no quiso seguir con el tema judicial fue porque esta persona tiene problemas psicológicos claramente esta persona quería ser como amigo de Felipe ay como medio Selena claro entonces quería ser sí exactamente el fan quería ser amigo entonces ¿qué hace él? y por eso también lo pillaron porque él va a la casa en la casa de Felipe el incendio comenzó cerca a las 3 de la mañana justo esa noche Felipe no estaba en la casa porque él tenía un departamento de WD se había ido a Chicureo se cortó la luz y como se cortó la luz se fue a su departamento para pasar la noche ahí entonces la casa estaba vacía solo con los cuidadores esta persona llega cerca a las 3 de la mañana lanza un líquido acelerante en el sector del garage donde estaban los autos y enciende este líquido y comienza el incendio esta persona vuelve al otro día al lugar de los hechos es un rasgo pirómano me explicaban en la PDI y bomberos porque también estuve conversando mucho con los bomberos de Colina que son los primeros que llegaron al incendio y que estuvieron ahí y que también hicieron una investigación los bomberos de Colina que un rasgo de los pirómanos es volver al lugar del incendio de ellos vuelven a ver como quedó oye Ceci si esta persona que es Gedi la historia porque si esta persona puso acelerante esperaba que Felipe estuviera adentro seguro seguro porque nadie sabía que él no estaba imagínate como por esas cosas de la vida no sé un milagro no sé como llamarlo el destino que él se fue justo ese día se había cortado la luz igual que raro que no se haya igual hecho la investigación judicial más allá de que la víctima Felipe no haya querido seguir porque si hay un pirómano un pirómano psicopata suelto estaría bueno saberlo pero lo que vamos a ver ahora es el tercer emoji a ver quién le achunta nos demoramos más en el segundo que en el primero más Vivaldi menos Favaro más Vivaldi vamos a ver el próximo emoji Felipe Cameroaga hoy hay foto de televisión televisión y a ver huevo huevo fue en salida mira este programa este programa que estamos haciendo ahora es como tira la piedra y esconde la mano se debería llamar porque en el fondo me imagino que vamos a llegar al tema de tu salida uy yo dije uy yo ahora quiero hacer farándula amable vamos a ir bueno no quiero tener problemas con nadie Cecilia 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 como le dijo Paulo Coelho a la Boloco que también ahí también vamos a llegar pero antes vamos a ver las siguientes imágenes a ver me ha afectado harto el tema porque siento que como que una vez más como que uno tiene que dar una pelea que yo siento que ya no se debería dar o sea como que la injusticia en la televisión o donde sea cualquier ámbito de trabajo ya no deberían existir o sea y la honestidad por sobre todo a mí el tema de la mentira me violenta profundamente porque si me queréis decir sabéis que Cecilia me carga como lo estáis haciendo no me gusta no dais con el tono del programa lo que sea pero no mientas estaba ahí súper afectada sí y los tuve hasta hasta hace poco yo creo fíjate porque ¿a qué te refieres con el tema de la mentira? porque Daniel mintió sobre mi salida dijo que primero en vivo el día en que a mí se me comunicó que yo no iba más en el programa se me ofreció que yo me fuera a despedir yo dije que no que no me iba a despedir porque iba a seguir gracias por la oportunidad chiquillo lo pensaba súper bien porque encontraba que mi salida no estaba siendo justa Daniel lo primero que dice en el programa cuando se despide es la Cecilia va a empezar con su emprendimiento la Cecilia se va tiene un nuevo rumbo va a empezar con su emprendimiento ella tiene un programa de Instagram qué sé yo no sé qué y Sergio Rojas lo para y dice a ver perdón pero yo tengo entendido que ella no se va porque quiso sino que porque la echaron y a él dice sí fue una decisión mía entonces a mí eso primero me violenta porque partimos con una mentira después él dice que me sacó porque yo estaba haciendo este programa el primer plano el pueblo que era el programa de Instagram con Sergio Rojas y que me echaba porque yo yo era la productora ejecutiva del programa la conductora y la editora del programa y eran los dos éramos los dos y además era un programa programa digamos nos sentamos frente a un celular y conversamos dos amigos sí pero se te metían nueve mil diez mil personas sí claro claro pero así como un programa y además en rigor si hablamos como de producción ejecutiva la hacía Sergio porque Sergio era el que manejaba el Instagram el que veía a los auspiciadores yo lo único que hacía era cada jueves sentarme tener mis copuchas no sé qué y hablar y todo el resto como lo operacional los auspiciadores todo lo veía Sergio entonces en rigor él era más productor que yo Ceci pero cuando alguien se sienta a echarte ¿qué te dicen? ¿quién se sienta contigo? ¿qué te dicen? no Daniel Daniel se sentó conmigo el mismo día yo venía llegando de un viaje el día lunes yo llegué del viaje el día lunes estuve en el programa y el mismo lunes él me pidió que nos juntáramos y yo como venía llegando de un viaje le dije Daniel sabes que estoy súper cansada tengo que hacer el programa en la tarde juntémonos mañana nos juntamos el martes temprano y ahí me dice que él está lo pasa mal con el primer plano del pueblo que le duele la guata todos los jueves y lo que a mí más me impresionó es que me dijo es que ¿sabéis qué? me dijo el primer plano del pueblo es mucho más entretenido que el melate me está ahí sí y sorry yo soy la menos y tal vez la menos indicada para hablar de esto pero esa farándula culposa del que hace farándula digamos lo dijo Jaime de Aguirre con todas sus letras hace muchos años se hace farándula detrás de la cocina se hace farándula dentro del closet y no pues si la farándula se hace a cara descubierta con nombre y apellido claro ¿hubo algún programa en particular o algún tema? ustedes se metieron en temas bien peliagudos digamos el tema de Iván Núñez por ejemplo también hubo un tema ahí con la Claudia Conserve y la renuncia de las chicas de las MILF ¿tú crees que alguno de esos temas es lo que te costó la salida? no en esa misma reunión que tengo que avisarle los temas que vaya a llevar en el primer plano del pueblo y lo que él no quiera llevar nosotros lo hagamos en el primer plano lo que él no quiera así como yo una pauta entonces me dice si esto si podía hablarlo esto no entonces él quería que yo le entregara una pauta del primer plano del pueblo que yo le dije que no estaba dispuesta perdona y lo último yo le dije mira Daniel tú me estás diciendo elegir entre mi hijo y mi sobrino yo voy a elegir a mi hijo porque es mi producto yo con el Melate no tenía ningún tipo de contrato nada era todo de palabra por la buena onda entonces tampoco había algo que me ligara porque cuando uno tiene una exclusividad evidentemente tiene que respetar esa exclusividad pero yo no la tenía entonces para mí fue una mentira todas las explicaciones que él dio porque por último hubiese dicho ¿saben qué? me tiene podrido con su primer plano que lo hagan no tenés podrido te vais mira me recuerda nosotros estuvimos en primer plano de real tuvimos a la Carola Honorato un tiempo de panelista con la idea de que nos diera las exclusivas que ella tenía en revista cosas y cuando nos dimos cuenta que andábamos desesperados buscando a María Alveró y ella sabía perfectamente bien dónde estaba María Alveró pero se lo callaba porque le dijimos sabís que mamita te vaya a tener que quedar con la la pregunta es ¿por qué sale Cecilia de Melate y no Sergio Rojas a la vuelta de la pausa comercial? respondemos esa y más preguntas y hacemos farándula aquí en Sigamos de Largo ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo lo que nos contó la SESI en comerciales oye tanta cosa que sabe esta mujer tú estás brillando me encantaría tirarme aire pero no me cae bueno la respuesta la respuesta es ¿por qué saliste tú y no Sergio Rojas? porque Sergio es su amigo lo dijo acá el huevo sí Sergio es su amigo o sea después de lo que dijo acá de verdad se emocionó era imposible que lo saque de ninguna parte porque habló muy pero también eso es mentira o sea también parte de la mentira porque no dice a Sergio no lo he hecho porque es porque es mi amigo pero dijo no porque él es panelista de tu programa ¿por qué? ¿por qué al final entonces el primer plano del pueblo no siguió? porque después yo tuve un conflicto con Sergio porque cuando yo salí del Melate uno de los discursos y las peleas que yo mantuve es que igual en mi despido había un sesgo machista ¿no? porque ¿por qué echas a la mujer del panel y no al perrito al amigo? ¿cachai? perrito papá yo te defiendo un perrito se rompa claro y eso es machista yo se lo dije se lo dije a Sergio en su momento yo no estoy diciendo que Daniel sea una persona machista en su día a día 100% pero lo que él hizo tiene un sesgo machista y eso Sergio me dice bueno yo te entiendo porque hablé mucho con él durante ese día los otros días me dice yo te entiendo pero pucha Daniel tiene mamá tiene hija yo digo sí pero yo voy a mantener firme con mi postura para mí esto tiene un sesgo machista ¿y día te sentís mal Livia? se si han pasado dos semanas ya por ahí o sea he tenido momentos igual he tenido o todavía te sí pues he tenido que hacer un trabajo así incluso como a nivel espiritual así llegar a ese punto porque veía las redes sociales y era un nivel de ataque porque te metiste claro en la misma farándula de la cual tú hay trabajado ahora estás viviendo esa como chimuchina sin vivir los dos lados de la moneda al mismo tiempo exacto porque ahora tú eres la protagonista de todas estas mentiras hueá pero me metí por un error asumo absolutamente la responsabilidad porque me metí por involucrarme con personas en las que no debería haber confiado nunca ¿tú fuiste amiga de Sergio? no, nunca o sea nos conocimos hace muchos años pero nunca somos amigos de un nivel de intimidad no conozco su casa no conozco la mía no nada claro pero partiste de un nivel de confianza pero no entró diciendo algo lo conozco hace 15 años claro trabajamos junto en Alfombra Roja en este canal entonces evidentemente yo asumo la responsabilidad de todo lo que pasó en cierta en cierta parte es culpa mía porque yo me metí con personas que a las que no debería haber confiado jamás o sea si a mí se me ocurre hacer un programa con Sergio Roja ¿cómo iba a terminar? mal y resulta que esa pequeña tragedia en el fondo te permitió estar hoy día en el bienvenidos no compartiendo el mismo día con Andrés ya van a llegar pero además de alguna manera resucitando una disciplina periodística que parecía estar escondida como que toda la gente de la farándula se murió claro y luego los huevos siguen apelando no estaban muertos y se siguen portando mal y ustedes no siguen mal y se siguen portando mal es tanto que nos vamos a ver en la obligación de volver de resucitar la farándula mucho antes de lo que ustedes no estaban muertas andaban de parranda ¿cómo Dios le ha llegado el bienvenido Ceci? en el regreso a Canal 13 sí estuve en el verano durante el festival de viña participando en el bienvenido claro otro tipo de farándula el espectáculo más amable que me gusta me acomoda mucho así que yo estoy feliz fíjate porque me siento en gran parte responsable de que resucitara este género con el primer plano del pueblo con todo el trabajo que hemos estado haciendo como hormiguitas durante todo este tiempo y yo siempre lo he dicho y me voy a morir diciéndolo la farándula bien hecha es bien está bien digamos yo reporteo farándula con la misma seriedad que si estuviera cubriendo la moneda así me tomo yo la farándula y por eso yo te decía que yo te veía en Melati y yo no lo veo pero cuando yo veía decía ella tiene tiene material tiene argumentos oye es que me corté el dedo quiero revivir en gloria y majestad la vuelta de Andrés Cañulev a Canal 13 y a bienvenidos en el muro de tu vida a mi vida Andrés y hoy Andrés si señor si señor que tal bienvenido Andrés que bueno super bienvenido nuevamente vuelve a su casa bienvenido Andrés es volver a la casa muy feliz muy emocionado agradeciendo el cariño retomando el camino y obviamente aprendiendo de todas las experiencias de la vida para ser una mejor persona y en eso estamos aquí haciendo lo que más me gusta haciendo lo que más me gusta y con todo el cariño que ustedes me ofrecen que mejor 12 de noviembre 12 de noviembre mira como ha pasado el tiempo ya muy emocionante el regreso yo creo que también porque entrega una señal super importante que tiene que ver con estas segundas oportunidades y en el fondo que el trabajo y el esfuerzo por hacer las cosas mejor y por reivindicarse en la vida también rinde frutos positivos así que en ese sentido para mi es super valioso poder entregar y ser parte básicamente de esta señal y también como dice Cecilia tener la posibilidad de darle un aire nuevo también a la televisión entregar también quizás un respiro respecto de lo que hemos vivido durante este último tiempo tras el estallido social con la pandemia de por medio porque la televisión una de sus de sus pilares es precisamente la entretención en eso estamos también nosotros y lo están haciendo ustedes también cada noche como unos apóstoles claro el poder darle a la gente la posibilidad también de reírse y de sonreír y al menos de tener una pausa dentro de esta de esta vorágine y de esta locura en la que hemos estado envueltos en el último tiempo oye que te habíamos tenido acá nosotros ay que vuelva jefe sí yo fui a esa reunión en la que te contrataron y me dijeron que no claro había que hacer caja ¿cómo se gestó tu regreso después de pasearte y ventilarte? ya te habíamos palabriado ya igual cuando viniste la última vez yo había venido yo creo que esto fue en noviembre claro en octubre yo estuve estuve por aquí tuve un par de conversaciones y las cosas quedaron como en stand by yo entre medio volví a trabajar al centro a Crea porque surgieron una una urgencia entonces me fui yo a hacer cargo del hogar unos días alcancé a estar dos y al tercero me llaman y me dicen que querían que viniera a comentar espectáculos un día miércoles y ese mismo día me dicen ¿sabes qué? vamos a definirlo al tiro tenemos esta opción queremos que comentes espectáculos tres veces a la semana ya pues ideal obviamente no había nada que pensar simplemente decir que sí pero también ¿y fue como andar en bicicleta? si volviste y al tiro te hallaste o es como raro no, no, no es como andar en bicicleta pero también yo siento que la televisión y el formato en general está como también en una situación distinta por lo tanto también hay que plantearse y plantarse de manera distinta frente a la audiencia lo importante yo creo que era eso el también sentir que se abría una nueva beta y que abríamos espacio también a que la televisión volviera un poco a su origen que efectivamente la entretención es un pilar fundamental bueno en tu regreso también hay una persona que quiso decirte lo siguiente tú sabes que es tu casa bueno tú nacido y criado en Canal 13 así que estoy feliz de compartir el bienvenido así que tú nos entregas tu compañía tu profesionalismo y tu corazón besos linda si obviamente el cariño todo el mundo me pregunta como por la tonga pero efectivamente yo creo que es el respeto mutuo lo que hace que tengamos esta relación que es tan cercana y tan cariñosa hay cariño y hace nota siempre siempre ha habido mucho mucho cariño oye entre todos los cambios tuviste que volver a vivir con tus papás también que uno diría yo voy a hablar por mí yo yo prefiero cualquier hueá si yo también pero porque mis papás son muy particulares lo ves como una involución o estáis disfrutando de volver a estar regaloneado todo lo contrario lo veo como una evolución porque finalmente yo creo que me faltaba eso yo creo que uno de los grandes vacíos que tenía o quizás como las cosas poco resueltas tenía que ver con la relación con ellos con poder sentirme parte completo de la familia y sentirme hijo por completo y eso lo estoy viviendo hoy día sin nada que esconder sin temor teniendo la confianza era una etapa que te habíais saltado si pues me habíais saltado y las etapas no se saltan porque si no tenís que vivirla y ahora estáis me dediqué tanto y me enfoqué tanto como en lograr objetivos que finalmente dejé de lado todos los afectos y hoy día tengo eso y me abrazo de eso porque finalmente yo pensé que iba a ser también una estadía mucho más breve pero me he sentido cómodo y siento también que es necesario alimentarse de eso de ese amor y por lo tanto va a ser mucho más larga mi estadía con ellos por opción por decisión se están desayunando mira mira lo mío hasta el minuto está diciendo no amor al niño no se va nunca tú lo viviste así así lo vivió tu familia a ver ¿qué actividades hacen junto a Andrés? compartimos este momento plato de la monta que llegó nos sentimos agradables compartimos la amistad compartimos el momento en el desayuno en el almuerzo la cena siempre estamos en comunión tanto con él como con nuestros hijos cuando nos reunimos todos y eso a mí me conforta ¿qué es lo que le gusta comer a Andrés? le gustan los pasteles de soplo la única no el pastel de soplo sí que le encanta ¿cómo lleva el orden de la casa? y él es bueno para hacer sus cosas su pieza la es ordenadita así que yo no me a veces le tiro su cama pero él deja toda su ropa ordenada así que ahí no hay problema ¿cómo se sienten con el regreso de Andrés a la casa? en el momento que él llegó a este lugar nos sentimos agradables y estamos contentos tranquilos porque podemos apreciar su recuperación lo importante de que ahora somos agradables contra él y nos sentimos gozosos así que estamos felices contentos besitos besos para todos besitos cariño besitos hijo estamos hablando chao besitos tía María tía María don Eladio están felices contigo muy felices les mandan muchos cariños por cierto gracias sí mi mamá está fascinada si no no lo puede negar tampoco lo puedo negar yo ella por mí me quedara viviendo el resto de la vida con ellos y yo creo que que nada uno queda solo valorar efectivamente ellos no no lo han tenido fácil durante mucho tiempo sufrieron harto por verme por verme mal por lo tanto hoy día también siento que que es un acto necesario que me hace crecer yo creo que me que me que me gusta también tener la posibilidad de retribuir eso el darles esta tranquilidad hoy día pero efectivamente para ellos a lo mejor el que yo me vaya o que no hubiese llegado a lo mejor a vivir con ellos hubiese sido mucho mucho miedo de mucho miedo y de mucho temor respecto de cómo estaré entonces hoy día por lo menos les doy esa tranquilidad ya que les diste la tristeza y el susto tantos años de volverles la mano hoy día la alegría verla sonreír cada vez que me recibe al abrir la puerta de nuestro hogar ¿tenés llave? tienes que tocar el timbre contraseña pero es que eso es una cosa porque yo tengo llave obviamente pero a mi mamá le encanta recibir entonces obvio eso es un regalo que todos los días compartimos oye que agradable yo quisiera igual retractarme de lo que dije porque uno escube al cielo después te llega el guarguajo corte y la frase llegando a la casa yo sí podría volver a vivir con mis papás sí no tendría problema hoy es súper importante a esta altura nunca sabe amigas vamos a nuestra sección favorita vamos a nuestra sección favorita que se llama mito o verdad dice así Cecilia Cecilia fue confundida con Cecilia Boloco ella cuando estaba casada con Carlos Menem mito o verdad eso es malo es verdad no es verdad pero no me confundieron físicamente me confundieron por teléfono es que fue muy chistoso porque claro yo en la tercera reporteaba el día a día casi de los Boloco Menem como que sabíamos que estaban separados y yo tenía el número el abogado de Carlos Menem un viejito como él como él generacional tiene que haber sido como ayer o colegio tiene que haber sido como ayer o colegio entonces era un tantita pues yo creo que lo llamaba yo creo que todas las semanas para saber si pasaba algo con el divorcio si habían avances que se yo y siempre era muy amable pero me decía que no que no había pasado nada y un día viernes en la noche ponte tú y nosotros nos castigaban en el diario si no teníamos tema no nos podíamos ir que jevi que bueno que bueno que estudiamos teatro menos mal menos mal oye pero eran así las 10 de la noche y nosotros en el diario así llamando casi uno por uno en la agenda me muero entonces dije voy a llamar a este caballero entonces no me acuerdo como se llamaba entonces don Juanito lo he hecho de menos díjate tú no pues yo le digo porque como lo llamaba tanto yo juraba que el caballo ya me conocía entonces le digo don Juanito como está habla con Cecilia de Chile Cecilia como está tengo listos sus papeles me dijo para que los venga a firmar Cecilia Cuevas la exclusiva del divorcio claro porque pensó que yo era la monó porque le digo Cecilia de Chile yo así como la única la monó Cecilia la única pues yo la Cecilia de Chile y ahí te enteraste claro me dice están listos los papeles para que los venga a firmar me acuerdo que en esa época me dice así como hay que ver el tema de la no y tu calladita para que siguiera si y además como que quedé así como en eso le digo no le digo le digo no le digo entonces como que me dice y me da como detalle así como está listo lo del monto no sé qué y hay que ver lo de la pensión me dice eso y yo le digo ya gracias y le digo ¿qué hago po? a escribir llamar a tu jefe claro entonces llamo a mi jefe y le digo oye me pasó esto no tenés que llamarlo de vuelta tenés que decirle que no era el abuelo pues cómo si obviamente es que no ande dando información a cualquier sencilla que sea un poquito más avispado pida el Ruth por lo menos habla Donna de Estados Unidos pero ¿qué es eso? y no lo publicaste lo publiqué porque hablé con él y me dio permiso como que se rió y me dio permiso pude publicar obviamente hay detalles que me acuerdo que no pude decir porque eran como contractuales así de firmar los documentos y qué sé yo pero pude publicarlo pero fue muy divertido porque Cecilia Cueva Cecilia de Chile ahora ya saben que si los llama Cecilia de Chile es ella no la otra no la vos loco atención atención mito número dos dice así Andrés Cañulev actuó en una teleserie de Canal 13 en los años 90 tenía cinco años mito o verdad Andrés Cañulev verdad no pero no era DJ Billy no era DJ Billy Andrés adrenalina ¿en qué televisión loco? lo que pasa es que yo hacía extras trabajaba en una típica agencia a quien no le ha pasado todas partimos ahí y creo que la primera que hice fue doble juego en Top Secret también alcancé a hacer en otras teleseries de TVN y en Mi Tío y Yo también hice un extra yo no hacía de extra no era la polola del sobrino sí era la polola del sobrino esa es la referencia que había hecho pero espérate un poco porque uno no sé tú Mari que estudiaste teatro igual que yo pero uno iba de extra como con la esperanza de que te descubrieran exactamente que el director le dijera esa niñita de ahí yo estaba en Pampa Ilusión discúlpeme un segundo yo estaba así pues yo estaba atrás tenía que bailar y de repente prendía la cámara y yo me tiraba como para adelante al lado de la blanca me vi a ti era la que bailaba a Charles a que mi mamá me vieron en la web la es disculpen la grabaron allá de donde eres tú no hay canche en el film la parte de la casa los interiores no pero es cierto eso que uno como extra siempre trata de buscar el tiro de cámara y lograr aparecer claro como donde me veo más el casi famoso donde me veo más pero entonces ¿tenías ahí como inquietud de artística o te gustaba más la tele? no yo quise estudiar teatro esto partió en cuarto medio primero porque la tele me fascinaba me gustaba la actuación y además porque en ese momento era la oportunidad que se me dio mira casi por casualidad yo tenía una profesora a la cual le comenté esto y ella me dijo que tenía un alumno en el otro colegio en el que hacía clase que hacía extras de teleseries y me contactó con él me dio su teléfono y él me dijo ya ok yo voy a dar tu nombre y solamente solamente con eso un día tomo el teléfono de mi casa todo esto porque ya no había teléfono en el celular y me dicen tenemos una grabación mañana contigo a las 8 de la mañana en Canal 13 en Canal 13 y yo así se habrán equivocado igual que el asesino Andrés de Chile Andrés de Chile le dije ya pues listo 8 de la mañana y yo llegué al canal sin saber exactamente qué era lo que tenía que hacer si esto era verdad o no con la ilusión una maleta llena de sueños completamente una maleta llena de sueños y más incluso pero solamente con el hecho de llegar al canal y entrar y conocer un estudio yo estaba pagado después cuando me dicen ya tenemos que hacerte prueba de vestuario porque te vamos a dar un rol dentro de la teleserie que era ah pero era como un bolo no no era un bolo pero era parte de una pandilla en la teleserie había una pandilla una chica que se hacía pasar por hombre que tenía una pandilla y yo era parte de esa pandilla obviamente no era el galán pero yo estaba muerto ahora yo voy a decir algo súper mala onda pero los actores somos bien mala onda con los extras en general existe además el concepto de portate mal y te vayas a reencarnar en extra dicen todos los actores de teleserie y comían distinto claro no les dan comida a nosotros los daban un sangre a que lleguen 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 a que engañar todo el mundo y los ves pasar y es como bueno llegaste a canal 13 con una maleta llena de sueños hoy día estás de regreso en canal 13 pero tú también te has encargado de ayudar a muchas personas y una de esas personas que no quiero decir el nombre porque para qué vamos a nombrar a César Campo antes de que aparezca el aire claro quiere decirte esto nosotros nos conocimos hace muchos años cuando yo no 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 hace mucho cuando yo hice la práctica en prensa de canal 13 no hace mucho y nunca voy a olvidar en realidad todo lo que me ayudaste en los inicios de mi carrera profesional en televisión todas las oportunidades que me abriste los contactos que me hiciste para poder entrar al mundo laboral y específicamente entrar al matinal de canal 13 te mando un gran abrazo un gran saludo espero que se concrete nuestro encuentro para que nos pongamos al día a través en persona y no a través de las redes sociales ni de celulares así que te mando un gran abrazo y de verdad estoy muy feliz por cómo te veo ahora y por cómo estás enfrentando la vida un abrazo muy grande y muchas felicidades a todos que cae bien ese gallo sí nada súper lindo el saludo yo le tengo mucho cariño obviamente y nada pues es lindo también tener esta posibilidad de recibir ese cariño que es recíproco por cierto después de tanto tiempo de todo lo que ha ocurrido cada uno ha rehecho su vida así que porque ustedes tuvieron algo tuvieron ustedes tuvieron algún romance en la antigüedad sí en la antigüedad ah mira en primer plano se supo así que fue bastante claro obviamente él está felizmente casado y así que pero obviamente el cariño está yo creo que eso es lo más lindo que sea como que como que se mantenga ese respeto y ese aprecio y admiración también y admiración también admiración que también es mutua César también claro él llegó a hacer la práctica yo ya era periodista de prensa y él también tenía una fascinación por la tele que era muy similar a la que yo tenía entonces te diste un poco en él sí me vi muy reflejado y por eso también lo ayudé bastante como a a crecer a entender un poco como era esto porque obviamente los primeros los primeros pasos dentro de la televisión son a veces son difíciles le mandamos un beso gigante a César lo queremos mucho y a Diego sigamos de largo y en canal 13 y a su marido también qué lindo oye vamos a ir a una y perdón por haber sacado la web como que se me se me despertó la neurona farangulera sí pero amiga está bien yo la tenía como bastante calmada pero hoy día está en llamas ¿cómo la vamos a callar ahora? pero sabes que está bien porque los sexos yo con Martín Cárcamo me encuentro y no pasa nada y no como ay está ahí con Freire no él está feliz yo estoy feliz de que esté con su mina vamos a la siguiente anécdota ¿qué otro de ustedes escondió a un chico reality en el maletero de su auto para comérselo? ¿fue para comérselo? fui yo ¿para comérselo? fui yo me imagino que ahora ha sido un trauro pequeño porque no me imagino el pato laguna en el maletero bastante pequeño el Arturo Lotto ¿quién era? Edmundo Vara en la época de... ¿por qué uno hace como ¿qué circunstancias fue esta situación? terminó Amor Ciego que fue un fenómeno en la televisión y Edmundo y Cari eran los personajes más buscados en ese momento por todo yo trabajaba en la tercera y mi jefa me dice hay una entrevista canal 13 va a una entrevista exclusiva con Edmundo Vara ya pues entonces dije ya bueno lo vine a entrevistar al canal fue todo el reality un día jueves el día viernes vengo a entrevistarlo al canal y Edmundo estaba como descompensado ese día muy mal muy mal y no lo pude entrevistar porque como que se puso a llorar y no así muy mal entonces la jefa en ese momento me dice Cecilia mil perdones no sé qué pucha ¿qué hacemos? yo le dije no no te preocupes yo me sopaba las manos porque la media nota que tengo aquí entonces llego y mi jefa me dice día viernes a tarde me dice lo siento mucho pero vas a tener que entrevistar a Edmundo mañana de nuevo ya pues día sábado y nos fuimos a un restaurante en Providencia no había pasado ni media hora que estábamos en el restaurante y se empezó a llenar de prensa bajo pero lleno estaba ese cupé primer plano intruso todos los programas que existían y además en esa época en el boom de la farándula estaba lleno de gráficos camarógrafos entonces estaba María José Barraza que era la jefa en esa época de reality y me dice ¿qué hacemos? porque Edmundo no puede salir además la entrevista es de usted exclusivo no puede hablar y me dice yo justo ando en mi auto chico me dice ¿tú en qué auto andás? y yo le digo no ¿y tenés puerta maleta? y yo le digo sí ¿y lo podemos llevar ahí? si todos los autos tienen ¿cómo va a tener maleta el auto? pero grande grande y yo le digo sí y me dice ¿te lo podís llevar ahí? ay pobrecita y yo le dije ya pues yo me lo llevo así que nos metimos en el estacionamiento Edmundo tenía un magister en subirse en meterse en portamaleta Edmundo más bien chiquitito porque ahí yo me enteré que cada vez que lo sacaban del reality de la casa donde grababan lo sacaban en los portamaletas porque siempre había prensa afuera entonces yo abrí el portamaleta ¡pum! se hizo un lulito y se tiró un lulito quedó en tiro y se tiró en el portamaleta y fue muy divertido porque avanzó una escuadra los periodistas me conocían como que los saludé pasamos avanzó una escuadra y me estacionó justo él fue a un colegio un día sábado que había como una actividad porque había un bus entonces imagínate esta escena baja una mina en un auto abre el portamaleta sale el mundo vara que era el fenómeno del momento se sube de copiloto y nos vamos y toda la gente se quedó así como no claro además para que porque si pues podía ser secuestro ¿cómo se es? no sé igual llevaba un cabro en la maneta del auto y la mano en cualquier caso como dice la CECI en ese momento era Kevin Metal ¿tú nunca te has subido la maleta a un auto? no es que yo tengo claustrofobia si no ya me hubiera pasado metida en las maletas de todo lo que me envisaron pero la claustrofobia es que la mala y como por el lío con Martín le gusta la pick up si me gusta la camioneta bien grande donde no se puede estacionar de hecho me compré la misma que el pero en versión pobre casi sin asiento de cuero el mínimo el desde el desde oye ¿quién de ustedes en una transmisión fue besado así sorpresivamente por alguien que iba pasando eso fui yo no me digas nada no no digas nada porque yo no estoy escuchando nada acá entonces me imagino que cuando no escucho nada es porque tenemos que ver una imagen ¡exacto! ¡exacto! que sabe, sabe vamos ahora al Estadio Nacional donde ya empezó el espectáculo internacional en recuerdo del presidente Allende informa Andrés Cañulef Andrés Moriz alrededor de 20.000 personas llegaron hasta el Estadio Nacional para este primer concierto en homenaje a la figura del expresidente Salvador Allende ya se han presentado sobre el escenario bandas como Quilabayún también Patricio Mas y ahora está recién presenciándose un video de recuerdo de Víctor Jara para mañana este concierto también se iniciará a las 20 horas y el número mayor estará por supuesto en manos de Silvio Rodríguez esta noche cierran Los Prisioneros y la sonora Tommy Ray Mauricio gracias Andrés oye pero tú ni te voy super delicioso primero que todo bien buen mozo el joven y como muy delicado como con amor pero es que imagínate en ese momento pero tú conocías no, no lo conocía ¿querés que lo mandemos a llamar? después lo conociste después yo me encontré con ese recinto después yo me encontré y me contó esto como que él quiso hacerlo simpático y quizás también como una especie de acto de protesta por lo que significaba en ese momento el Canal 13 pero también imagínate mira a los jóvenes que me veo ahí oye pero tú pero tú eras simpático pero acá vas Andrés como ¿sí? sí esto es real claro porque mientras yo estoy ahí mirando está despidiéndose Mauricio Hoffman entonces yo estoy escuchando lo que está diciendo muy concentrado obviamente imagínate lo que es el estadio el concierto entonces y concentrarse en lo que te está hablando y mirando la cámara y de repente siento una presencia no lo veo solo veo solo siento el beso solo siento el beso y en ese momento me doy vuelta pensando que todavía estoy al aire entonces yo ahí creo que alcancé a aparecer un segundo pero en mi cabeza pasaba era me están pensando en cámara me están pensando en cámara y yo en ese momento medio en el closet medio afuera no claro te quedó la mente era difícil a la vuelta de la pausa comercial yo les quiero decir que eso tiene más anécdotas que rintintín a la vuelta de la pausa también nos va a contar a quién entrevistó que se puso tan nervioso que tuvo que ir caso que tuvo que ir a devolver a vomitar no sabemos y por acá no sabemos ahora vuelta la pausa comercial se lo confirmamos aquí en Sigamos de Largo antes de la pausa comercial ya deslicé que alguien había tenido problemas estomacales no quise yo entrar en detalles porque puede ser un poco asqueroso pero ¿qué pasó papito con Madonna? ¿quién era el personaje tan importante? igual yo también me habría otro mi personaje era ese ¿quién era esa señora Madonna que te puso tan nerviosa? oye bueno la historia de Madonna es bien conocida pero este es la OV porque efectivamente imagínense desde el inicio fueron como tres meses hasta llegar a sentarme enfrente a ella así como estoy contigo y no fue mucha tensión todo esto porque además llegando allá a Londres que cuando se hizo la entrevista la entrevista se postergó entonces como yo tuve miedo en algún minuto hasta que la entrevista no se hiciera ya finalmente cuando me siento espérate que hay otra cosa más jédica hay que agregar yo de verdad más admiración para ti tú no hablas inglés o sea yo hablo muy paupérrimo pero como dices this is the table un poco más que eso un poco más que eso claro pero si la entrevista era por petición de la producción tenía que ser alguien que sea bilingüe entonces eso significó una preparación extra también en ese tiempo fueron como dos meses menos mal que estaba Lucho Jara en el canal en esa época reforzar el inglés que te enseñara y obviamente con las preguntas y la pronunciación te defendiste bastante bien mira a ver hello thank you for this interview for Canal 13 and especially for your fans in Chile the last time you were in Chile in 2008 was a great event for your fans and for the media also are you surprised about that fanatism in a so far away country well I'd like to call it appreciation I think that's a better word wow and I don't think how far away matters I think music reaches around the world it's a universal form of expression so I don't think it's strange do you remember anything about Chile about that concert I just remember there were a lot of people it was a great show it was two shows two shows yeah and yeah it was amazing I love South America and do you remember Idola Idola I remember people screaming yeah yeah Idola 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 thank you so much for this interview my pleasure my pleasure oh pero bien super super bien no yo quebrándome porque entre este modo de Ana Marco y Diona no tiene tiene este oye hoy se cumplen 12 años de hecho de ese primer concierto de Madonna en Chile que fue un 10 de diciembre del 2008 así que ah le basamos la raja si y no fue un concierto para mi el mejor y efectivamente claro insisto yo hablo hablo mal pero hablo si bastante razonable arte mejor que algunos conductores del festival de vida y claro y toda la atención finalmente por hacerlo bien por lograr una buena entrevista por conseguir buenas respuestas yo lo comien todo el día y al final yo salgo de la entrevista y te juro que me tuve que ir al baño cuando empiezas a devolver lo del día anterior y del anterior hasta llegar al aire hasta llegar al aire así de todo eso fue tensión un color irritable como Madonna lo vale Madonna lo vale sí oye algo me quieres contar del sábado oye sí el sábado es la expodiversidad ahí va a aparecer el instagram expodiversidad oficial es un evento desde chile para el mundo para la comunidad lgbtiq más obviamente donde va a haber espectáculos de 16 países y además conversatorios sobre un tema que hoy está muy en boga que es la transexualidad queremos discutir y aprender también respecto de lo que significa la transexualidad y por lo tanto la invitación es para que todos se hagan parte en twitch tv ahí en expodiversidad oficial va a estar toda la información oye un millón de gracias a los dos ha sido la verdad que un balsam volver al origen Andrés te deseo que te siga yendo súper bien ya hemos conversado harto Ceci no sé por qué tengo la tinca que tú y yo nos vamos a ver muy pronto no les podemos contar todavía pero paciencia paciencia que de a poquito nos vamos recuperando la entretención que a ustedes tanto les hace falta mi querida Marri hija yo contigo lo paso chancho muchas gracias por esta noche no Dios quiera que nos veamos Dios quiera que nos veamos en el próximo capítulo nunca se ve sigamos de largo a ustedes muchas gracias por la sintonía buenas noches chao besitos